Por esta razón no debes comprar ropa usada. Alma Carolina era una adolescente que le encantaba la moda, pero no tenía suficiente dinero para comprarse la ropa que le gustaba. Vio un hermoso vestido por internet y le pidió a su padre que se lo comprara, pero su padre le dijo que no, ya que no se había portado muy bien. Muy enojada, Alma Carolina salió a caminar por la calle, cuando de repente vio una tienda de segunda mano, donde tenían el vestido que ella quería a mitad de precio. Entró a la tienda y se lo pidió a la vendedora, que de hecho se comportaba algo extraño. Lo compró y se acostó a dormir muy tranquila, sin saber lo que le esperaba. Cuando despertó, su rostro le picaba y su cuarto olía algo extraño. No hizo caso, pero la picazón y el olor fueron cada vez más fuertes. Sus amigas solo se rieron de ella, el rostro se le comenzó a irritar y el olor era cada vez más fuerte. El vestido en realidad no era un vestido, era caca de aquí. O fue así, como Alma Carolina tuvo que vivir con el olor a caca de... El vestido en su cara por siempre.